A la pareja, quiero decir algunas palabras sobre este grupo porque muchas veces nosotros que vivimos de Santiago a veces estamos dentro del escenario y no... Summertime 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 When the leaves cease Feat your jumping And the cotton is high Your diet is rich And your mama's good looking And your baby Don't, don't you cry I come this morning You're going to rise down and save you You're spreading your wings As the top chamber guy When I come this morning I'm going to rise down and save you Cause you got shiver Don't, don't you cry 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 y 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